Oye, ¿ya te llegaron amenazas o todavía no? Todo el día, Fer, este, mira, publicaron mis datos personales y mi dirección y mi teléfono, sí. Lo hicieron hace semanas junto con varios periodistas, desde entonces he estado recibiendo muchas amenazas. La verdad es que no, no, no quiero pecar de ingenuo y tomarme las ligero, la verdad es que sí lo he hecho. No, voy a pedir el mecanismo de volada, papá. Voy a pedir el mecanismo de producción. Hola amigos, bienvenidos a su canal, Legión Vanguardia. Y sigue la mata dando, dice Xochitl Galvez, ¿quién es o qué es un callo de hacha? Así es, pues el único que se atrevió a darle en toda su mauser a su candidatura. Que se lo aprenda bien, este nombre, este influencer, la va a tener de por vida aquí en la frente. No lo va a olvidar, lo va a soñar diario. Pues sí, amigos, amigas, callo de hacha, comparte que el video del hijo de Xochitl Galvez es de noviembre del 2023. Estamos hablando enero, febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre. Seis meses y Xochitl Galvez, ¿saben qué? Ya era candidata. Así que el angelito no tiene 18 años, tiene 27 años, no es menor de edad y era lo que fue coordinador de campaña de los jóvenes. El ejemplo que dijo Xochitl era Juan Pablo Sánchez. Así que veamos esta entrevista que da callo de hacha a Canal 21 para que vean hasta dónde, hasta dónde están las mentiras, hasta dónde está la hipocresía. Porque no olvidemos, amigos, recordemos claramente, aquí tengo más información. Juan Pablo Sánchez nació el 8 de mayo del 97, tiene 26 años cumplido y no es menor de edad, como dijeron aquí los chayoteros. La agresión fue el día de noviembre del 23, Xochitl ya era candidata del PRI, del PAN y del PRD, gráveselo bien, chayoteros. No se les acaba. Y en todo eso, la pregunta es, ¿en qué trabaja Juan Pablo? La vida de clasista, de junior. En fin, todo esto, amigos, sale a producir por las benditas redes sociales. Así que, ¿te acuerdan cuando hablaban del hijo pequeño del presidente López Obrador? Decían Chocoflán. Pues esto es, pues, llamarle karma. Llamarle karma. Porque es una pena que Xochitl y Gález y los medios tradicionales, como la consternación que tiene Silvio Gómez Leiva, López Dóriga. Y la pregunta es, ¿dónde están, dónde están estos políticos? Ahí está. ¿Cuándo atacaban al hijo menor, a Ernesto, al hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Dónde están ahorita? ¿Dónde estaban antes? ¿Lo ven? El grupo hipócrita que solamente se dedica a lastimar. Porque, ante todo, están de por medio de sus intereses. Vamos de lleno, donde Cayo de Hacha habla sobre la difusión del video de Juan Pablo, hijo de Xochitl y Gález, para que vean en el programa de Capital 21, en el cual le mandamos un carreglo a su saludo, hasta dónde llegó o impactó este video. Y que les comento, ¿eh? Aún hay más. Hay más información, hay más contenido, hay más productos que realmente va a sacudir y va a retemblar Xochitl y Gález. Veamos. ¡Cayito! Oye, y este no es influencer de los que se marean en un ladrillo, ¿eh? Es el tronco. Y además, ahorita yo le estoy prendiendo a su senadora para que no le vaya a pasar nada, que Diosito me lo cuide la Virgencita de Guadalupe, porque se atrevió a sacar el video, que bueno, ha sido la comidilla, aunque no lo quieran aceptar los contras, pues, del comportamiento real del hijo de la señora Xochitl. Mi querido Cayito, cuéntanos qué ha pasado desde el minuto Juan, en que publicas esto ayer, donde tuvieron hasta intento de control de daños allá los del PRIAN. No, bueno, mi querida, mi chavo, mucho gusto de estar aquí en su programa. ¿Sabes de cuándo no te veo, Fer? Desde que fuimos a bailar a Pepito, no sé si te acuerdas. Que nos la pasamos bomba, ¿eh? Oye, me propuso hasta matrimonio a un señor de allá de ese. Que le hubiera ganado el cuadrado de la muerte. Ahorita ya no sale. ¿Qué ha pasado, mi querido Cayo? No, pues han sido unas 24 horas muy intensas. La verdad es que trato de no leer comentarios, porque si hay todos los comentarios de la red, en especial en Twitter, te terminas cortando las venas. Pero son puro botes. Son puro botes. Sí, sí, sí. Trato de no leer los comentarios, pero hoy caí en la tentación. Y bueno, parece que en el video soy yo están más enojados conmigo que con quien deberían estar. Exacto. Pero conmigo están curiosos. A ver, yo te voy a decir algo, y nada más porque creo que es importante aclararlo. No está mal echarte unas copas. Se nos ha pasado. Todos nos hemos puesto... Es lo que estamos diciendo desde el principio, sí. Sí. Y está padre vivirlo. Hay varias cosas que se me hacen raras. Mira, yo siempre que salgo con mis amigos de fiesta, te lo juro no salir solo. Porque mira, al final, si te pones impertinente, si empiezas a decir cualquier contera, pues los amigos te calan, te llevan, y ya cállate, te borras. Ya cállate. Sí, exacto. Y ahí queda. No, yo creo que lo que realmente es importante en el video, porque hasta inventaron que era menor hogar. No, pero tiene nueve años el tipo. Todo eso, ya va para los 30, ¿no? O sea, ya me va a alcanzar. Yo la verdad es que creo que lo importante del video es que refleja mucho la persona, el trato a las personas. Y eso es lo que yo valoré. Si no hubiera pasado eso, de verdad, ni siquiera publico el video, porque hubiera dicho, ah, pues este chavo que está en la fiesta, no pasa nada. Yo he estado en la fiesta. Pero creo que revela mucho, sobre todo porque la campaña de Xochitl se basa en que ella es una indígena, ella es parte de los que venimos de abajo. Entonces, esto pues retrata que es completamente mentira lo que había dicho o lo que se había presentado. Ahora, yo te digo la verdad, no es su culpa el chavo. El chavo, pues lamentablemente, Xochitl decidió meterlo a la campaña como coordinador de los jóvenes. Ya tenía cargo político, pues sí. Exactamente. Y creo que eso le da un valor periodístico. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema. Ese, ¿sabe qué? Y además, el hecho, por ejemplo, yo y ella le aplaudimos también a los cadeneros, ¿cómo aguantan estoicamente hasta una cachetada? ¿Qué nivel? De verdad. Oye, no te hagas callo. No te hagas callo. Tú estabas en esa farra y como te tocó pagarlas así de que el otro no puso. Se me hace que por eso lo empinaste. ¿Quién te dijo? No, lo digo. Nos dicen que el video es de diciembre 17. De noviembre. De noviembre. Ok. Noviembre 17. A ver, primero dijeron que el video tenía 10 años. Que había sido cuando el chavo tenía 17 años. Y ahí fue cuando decidí publicar el otro archivo que venía con este video donde daban la fecha. Yo no iba a publicar eso porque dije, a ver, el video habla por sí mismo. No, chequé que fuera él. Antes de publicarlo lo revisé. No sé que fuera mayor de edad. Todo eso lo que se iba a publicar. Ellos dicen que primero que fue hace 10 años, ¿no? Cuando tenía 17. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Es importante aclararlo. No vayan a salir. Porque, mira, te voy a decir algo. Ellos no tienen el reparo de subir videos de menor de edad, de menores de edad. Y lo que hizo ayer la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, fue increíble. Fue una cachetada con guante blanco. Eso. Ella ha experimentado que les revelen videos. No, no, mira. Lo que le han hecho a su hijo es algo de verdad terrible. No, a todos. Sí. De periodistas. Es una locura. Pues yo publiqué este video y al parecer están muy enojados. Yo hablé con el equipo porque lo hice como que mal. Y la verdad es que me sorprende que hicieron más en la voz conmigo por revelar esto. Porque yo les dije, a ver, este es un tema periodístico. Cualquier periodista lo hubiera revelado porque es un coordinador de campaña mayor de edad, hijo de la aspirante de la presidencia de la República. Tiene un valor. Oye, ¿ya te llegaron amenazas o todavía no? Todo el día, Fer. Mira, publicaron mis datos personales y mi dirección y mi teléfono. Sí. Lo hicieron hace semanas junto con varios periodistas. Desde entonces he estado recibiendo muchas amenazas. La verdad es que no. No quiero pecar de ingenuo y tomármela de ligero. La verdad es que sí lo he hecho. No, voy a pedir el mecanismo de volada, papá. Voy a pedir el mecanismo de producción. ¿Y qué crees que están haciendo ahorita para rebotar eso? Sacan mexicanos contra la corrupción de volada. ¿Qué? Un reportaje donde Amilcar Olán menciona que Bobby López, hijo de López Obrador, le había prometido una chambita en el Tren Maya y no se la dio. Cayo de hacha. Lo interesante de eso es que nunca hay un audio de los hijos ahí. Así es. Ahí dime si que dijo, que dime si... No hay pruebas. No hay pruebas. No hay pruebas. Y lo más chistoso de todo es que ayer Loret encontró la manera de que este tema se terminara tratando de los hijos, de los... Sí, no, no. ¡Es una locura! ¡Es una locura! Oye, a mí lo que estamos esperando y vamos a volverte a contactar mi querido Cayo de hacha es que dices que tienes más material. ¿Te parece que te enlazamos después? Vamos a... Cuenten conmigo. Por favor, Sergio, queda de acuerdo con mi querido Cayo. Te mando un beso. Un abrazo. Ahí está, amigos. Hay más información. Prepárense. Prepárense, como decía el candidato de Mossi, prepárense sus palomitas porque esto se va a poner mejor. Así que, ahí está la información. Mándenme sus comentarios. Ustedes qué piensan. Si está bien lo que sucedió que se haya publicado esto. Pues todos tenemos hijos. Pero, en fin, en la política están porca y ellos son de guerra sucia. Pero, en fin, estaremos dando seguimiento. Ahí está la información. Compartan, amigos y amigas. Yo soy Francis y nos vemos pronto con nuevas emisiones de su canal Legión Vanguardia. Adiós.